¿Dónde andará la mujer que yo tenía? Que a veces pienso que se esconde de mí Doctor, Roberto Aguas, lo lograste, hermano ¿Dónde andará la mujer que yo tenía? Que a veces pienso que se esconde de mí Tengo la fe y la esperanza que algún día Que ella regrese y acabe de sufrir Tengo la fe y la esperanza que algún día Que ella regrese y acabe de sufrir ¿Dónde andará? Si ella es mi vida La voy a encontrar ¿Dónde está escondida? ¿Dónde andará? Si ella es mi vida La voy a encontrar ¿Dónde está escondida? José Cortés Allá en los placeres Regresa pronto mi negra cosita Que estoy sufriendo por culpa de tu amor No seas tan mala Ven y cura mis heridas De que me tienes herido el corazón ¿Dónde andará? Regresa pronto Regresa pronto Ven y cura mis heridas De que me tienes herido el corazón Ay, ¿dónde andará? Si ella es mi vida La voy a encontrar ¿Dónde está escondida? ¿Dónde andará? Si ella es mi vida La voy a encontrar ¿Dónde está escondida? Y para el rey de los sombreros Dilson Montiel E Iván Vázquez Nos vemos en la finca San Rafael Para mis queridos licenciados Elías Álvarez Y Máximo Hoyos Frasca Siempre con nosotros Nelson Mesa En Neiva Y Nelson Mesa Junior En Cartagena Y allá en Carbonero José Arroyo Palante, mi hermano Juan Morales Julio Chichito Y Gierto Blanquice A parrantear Eres la estrella Que ilumina mi sendero Estoy en tiniebla Pero tengo la esperanza Eres la estrella Que ilumina mi sendero Estoy en tiniebla Pero tengo la esperanza De día y de noche Le pido a mi Dios del cielo Que me dé ayuda Para poder encontrarla De día y de noche Le pido a mi Dios del cielo Que me dé ayuda Para poder encontrarla ¿Dónde está ahí? ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? Si ella es mi vida La voy a encontrar ¿Dónde está escondida? ¿Dónde andará? Si ella es mi vida La voy a encontrar ¿Dónde está escondida? ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? Si ella es mi vida La voy a encontrar ¿Dónde está escondida? ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? Si ella es mi vida La voy a encontrar ¿Dónde está escondida? ¿Dónde andará? Si ella es mi vida La voy a encontrar ¿Dónde está escondida?